Sala Barrilete Cohete presente Adaptación de Mudungara del Zapato Goshigin Mudungadun De María Elena Goy Gadun Goshig 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 ni heladero, ni doctor. Era licera y vivía en la casa. Quedó el pen en una vereda, se encontró con un zapato. Entró el zapato y vio que le quedó a medida. Se acostó, se durmió y re que te durmió. Roncó y re que te roncó. Cuando se despertó, el zapato estaba lleno de tierra y no podía respirar. Se tenía que dar vueltas para asomar el hocico. Entonces arañó la tierra y se encontró con una planta. Morrungato se enojó porque era su caso. Pero la planta no le había perdido para el mes. La planta quería bajar. Por el mundo con el zapato. Pero Morrungato no quería que te quede. Porque cuando dormía ahogado con la tierra, de repente como la planta no tenía nada que hacer, era fresco, una celeste, una colorada, una amarilla, y una más grande, gran, gran. A Morrungato le gustaban las flores porque le gustaba el olor. Entonces Morrungato ajustó los cordones del zapato y se llevó a la planta a pasar por el mundo. Y así con un gato, acá va el cuento de Morrungato. ¡Sí! Morrungato. 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 Morrungato.